A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a continuar fortaleciendo el sistema de salud en el país. El jefe de Estado emitió estas declaraciones en el marco del séptimo aniversario de la inauguración del Hospital Cardiológico Infantil. Maduro señaló que hay que seguir haciendo un sistema de salud que busque la máxima calidad humana y técnica de atención a todos, inspirados en esta gran obra. Además destacó lo siguiente, solo la revolución socialista con nuestra amada constitución es la garantía de una salud del pueblo de calidad y gratuita. Sigamos avanzando.